Jamás imaginé llegar a amar como te amo a ti Jamás pensé entregar mi vida entera o dar todo de mí Por un pedacito de cielo que vi crecer dentro de mí Tu risa me ha enseñado a ser feliz como nunca fui Quisiera protegerte en la tormenta y cuidar tu sonreír Mi gran bendición, mi regalo Te prometo estar siempre para ti Quiero verte crecer, tus heridas sanar Cuidar tu corazón y tu paso al caminar Y si algún día no estoy, siempre recordarás Que hubo alguien que te amó, siempre incondicional Recuerda estas palabras Posada, te amo tu mamá Quiero decirte y que sepas, mi amor Que ella te amaba antes de tu llegada Quiero decirte con esta canción Que tus ojos solo puedo ver Quiero verte crecer, tus heridas sanar Cuidar tu corazón y tu paso al caminar Y si algún día no estoy, siempre recordarás Que hubo alguien que te amó, siempre incondicional Recuerda estas palabras Posada, te amo tu mamá Posada, te amo tu mamá Posada Te amo tu mamá Te amo tu mamá